Y de último momento me dicen, sabes que no vas, va Memo en tu lugar y sí me dolió muchísimo. Y el otro fue en el 2014 con Miguel, con el Piojo, un tema que ya todo mundo sabe, que me deja fuera de último momento también después de haber jugado el repechaje, después de que salimos campeones con América, después de que gracias a ese campeonato él toma la selección, lleva prácticamente a toda la América con algunos jugadores de León para sacar adelante el repechaje y bueno, yo me sentía en el Mundial, o sea, no me sentía titular de la selección, pero me sentía en el Mundial, o sea, van tres porteros y el segundo portero y el tercero, pues nunca juegan. O sea, en la historia del fútbol mexicano, no recuerdo yo que algún portero suplente haya jugado algún partido.